Doctor, yo quisiera preguntarle algo. Sí, dígame, lo escucho. ¿El problema psicológico que tiene Marina es hereditario? Definitivamente no. Marina está casi recuperada. Dentro de muy poco será una persona totalmente sana. ¿Y el problema puede volver a presentarse, Ollana? No es muy probable, pero mire, amigo Alarcón, lo mejor es que cuando su esposa sea dada de alta, usted se dedique a cuidarla. ¿Piensan tener más hijos? Sí. Bueno, entonces le recomiendo que espere a que Marina esté totalmente recuperada para poder tener otro hijo. Doctor, le pido por favor que no le vaya a decir nada de esta conversación. ¿La puedo ver? Claro que sí. Solo le pido que le haga sentir su cariño, su afecto, su protección. Eso es indispensable para su mejoría definitiva. No se preocupe, doctor. Yo la amo. La amo muchísimo. Y nunca la voy a volver a abandonar. Marina, tienes una visita. ¿Hola? ¿Hola? Y quiero que sepas que te amo muchísimo y que sigues siendo la misma mujer de la que me enamoré. Ricardo, de aquella salvaje que llegó a tu casa, no queda nada. la que ya peleonera que gritaba. Mi amor, sigues estando igual de hermosa. Con todo y tus gritos y tus peleas, siempre fuiste muy dulce. ¿Y sabes qué? Juntos vamos a tener un futuro muy bonito. Yo te voy a hacer la mujer más feliz de este planeta. ¿Feliz? Sí. Yo nunca voy a ser feliz hasta que nos recuperemos a mi hijo. No, no, no. Pero no hables así. Mi amor, vamos a tener todos los hijos que tú quieras. Yo quiero a ese. Nuestro. Yo le voy a poner Ricardo por ti. Ay, perdóname. No. No me quedaría a poner así. Pero no me pides perdón. Si sientes deseos de llorar, llora. Si quieres gritar, ¡grita! ¡Ríete! ¡Haz lo que quieras! Para eso estamos juntos. ¿Eh? Venga. No.